Esta temporada, sentí tigre, sentí, tigrevisión. Sí, no, la verdad que los arqueros que están son unos excelentes arqueros y yo voy a tratar de mirar y aprender y sumar todo lo que pueda e incorporar, ¿no? Bueno, nada, aprender de lo que hacen ellos, que obviamente lo hacen de una excelente forma porque por eso lograron llegar a donde están, ¿no? Bueno, ¿qué arquero te gusta, Fede? Eso por un lado y por otro lado, si tuvieras que contarnos más o menos tu estilo, cosa de que nos imaginemos a quién te pareces, digamos, el estilo de quién tenés. No, la verdad que me comprometes y me haces elegir uno. Pero agarrá, tirá a un europeo, tirá al arquero del Shark Tank Honest, está todo bien. No, la verdad que yo sí, me gusta ver mucho, yo siempre sé que miro en un partido y miro mucho los movimientos de los arqueros, me gusta mucho ver, bueno, el fútbol de élite, que está, bueno, Novia, yo para mí uno de los mejores arqueros en el mundo actualmente, yo miro los movimientos, las cosas fáciles que él las hace, las cosas difíciles, digo que él las transforma en situaciones fáciles, cómo resuelve todo lo que le pasa en los partidos, y la verdad que cada partido que veo quedé impresionado. ¿Es verdad que pateás tiros libres? ¿Pateás tiros libres, penales? No, sí, en inferiores a veces sí, a veces pateaba, pedía patear los tiros libres y los penales, pero sí en inferiores. ¿Y qué tal? ¿Bien? Y qué sé yo, en su momento se me daba bien y después pasé a patear nada más, únicamente los penales. ¿Pero tenés goles de tiro libre? Sí, en infantiles tengo algunos goles, sí. ¿Algunos? Algunos, como diciendo, bueno, ya tengo algunas, la verdad no sé. La verdad que en infantiles éramos muy chicos y ahora yo creo que en esta altura no podría ir a patear tiro libre. Lo que acaba de decir es que en infantiles se las clavaban todas al ángulo los chiquititos. Ah, pero además, escúchame, tiene 17 años, cualquier cosa que sea para atrás es infantil, digo. ¿Ustedes vivís con tus papás, vivís con tu familia? Sí, 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 yo vivo con mi familia. Bueno, contame la reacción de tus papás, porque son los que muchas veces están al lado de los chicos, haciéndole esfuerzo de llevarlos, traerlos, de apuntalarlos, de darles la educación. Me imagino que deben estar súper emocionados. No, sí, la verdad que cuando nos entrenamos fue, yo justo no estaba en mi casa, como te dije, estaba entrenando, pero fue una emoción inmensa y cuando pude hablar con ellos me daría a llorar, la verdad. Claro, qué lindo, qué lindo. Bueno, Fede, a meterle, a meterle, hermano, como vos decías, a aprovechar estas oportunidades que se te dan desde muy chiquito, que después seguro que te van a marcar en la carrera, no tengo la menor duda de eso, que te queda todavía comenzarla profesionalmente, de hecho. Sí, 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 es un paso famoso. Pero arrancás con el pie derecho, sin duda, sí. Y felicitaciones, porque si estás ahí es porque estás haciendo bien las cosas. Bueno, dale, muchísimas gracias, les agradezco mucho. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar www.tigrevisión.com.ar